El movimiento Copyleft nace a partir del software libre, creado por Richard Stallman en 1984 con la licencia GPL, General Public License. Este movimiento Copyleft, que al principio estaba basado en el software, se expande a todo tipo de producción intelectual. En 2001, Lawrence Lessig crea unas licencias llamadas Creative Commons, como alternativa al copyright, permitiendo a los autores decidir qué derechos y qué libertades otorgan a terceras personas sobre su trabajo. A la hora de elegir un tipo u otro de licencia, hay que tener en cuenta cuatro condicionantes principales. En primer lugar, la atribución permite a terceras personas copiar, distribuir y mostrar la obra siempre y cuando citen al autor. La segunda, compartir igual, da permiso a distribuir obras derivadas del primer trabajo, pero obliga a que estas últimas mantengan el mismo sistema de licencia que la obra original. En tercer lugar, el uso no comercial, prohíbe el uso con fines lucrativos del trabajo. Y por último, sin obra derivada, permite a terceras personas copiar, distribuir y mostrar la obra, negando su uso para la confección de otras creaciones. Combinando los condicionantes anteriores, se crean distintos tipos de licencia, que dan una mayor o menor libertad a la hora de utilizar la obra licenciada con Creative Commons. En la misma página de Creative Commons, puedes encontrar la licencia que más se adecua a tu obra. Tras pinchar en el apartado de licencias, te saldrán varias preguntas para definir qué permisos quieres otorgar a terceras personas. En primer lugar, tendrás que decidir si otros creadores podrán utilizar tu obra con fines comerciales. Después, tu elección radica sobre la posibilidad de utilizar el trabajo para la construcción de otras obras y si, en caso afirmativo, esa última creación deberá tener también la misma licencia que la obra original. En caso de una obra fotográfica, puedes registrarte en Flickr. En el caso de una obra de audio o video, puedes publicar tu trabajo en Internet Archive. Y por último, si eres autor de un blog, en muchos casos bastará con ir al apartado de configuración para marcar la opción de licencia Creative Commons. En otros casos, como en Blogspot, tendrás que elaborar un banner para insertarlo en la sección de templates. En 2008, ya se contaban más de 130 millones de obras con licencia Creative Commons en todo el mundo y las cifras siguen creciendo. Entre sus usuarios se cuentan instituciones universitarias, científicas y proyectos relacionados con los movimientos sociales. Cineastas y artistas ya han comenzado a utilizar este sistema como modo de explotación de sus obras. Y hasta grandes grupos musicales del mainstream, como The White Stripes, Nine Inch Nails, Massive Attack o Radiohead, usan licencias Creative Commons en algunos de sus trabajos. Esto hace posible que varios artistas puedan contribuir para enriquecer una misma obra. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. If I take your DVD, you'll probably make a bus. So I'll only copy it. And Disney can kiss my butt. Yeah, Disney can kiss my butt. Making more of a thing. That's what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun. That's why copying is fun. Oh yeah. See ya. Hey. Hey, hey. Hey. I think he's too big or not. Of course it became this happy permitir. Hey. Yeah, no, teacher.